Yo levanto aquí, agarro el lapicero y anoto, por ejemplo, el nombre de la persona. ¿Cómo es el nombre? Rama Grisolía. Rama Grisolía. Ahí podemos ver, perfecto. Tiene la letra más bonita que la mía, Don Wilson. Estamos aquí en Tucaní y, bueno, pasando por aquí nos encontramos a este personaje que es un ejemplo para muchas personas, ¿no? De motivación y personas que se andan quejando de la vida. Wilson Ascanio Pérez, abogado de la República y no me quejo de nada. Así es, hermano. Cuéntenos su historia. La historia mía, bueno, cuando unos días antes de yo nacer, mi papá se soñó que yo iba a nacer sin brazos. Y cuando la sorpresa de él fue que nací sin brazos y, bueno, y llevando, después nació Wilson Ascanio y a punte de golpe llevándome, porque cada, todos los niños cuando se caen, pues me colocan las manos y dando golpes y la frente, pues, estoy cosido por todos lados. Y, bueno, y aquí estoy, salí adelante, mi mamá y mi papá me apoyaron mucho, me dijeron, no, este, tenemos que sacarlo adelante. Bien, amigos, aquí está la oficina del abogado Wilson Ascanio. Don Wilson, de verdad. Ah, que opera todo el mundo, que más, ¿cómo está? Los documentos. Bueno, don Wilson, ¿y nos puede mostrar cómo usted hace para anotar? Sí, yo, bueno, en ese tiempo a uno lo enseñaron a escribir en imprenta y en corrido. Por ejemplo, en corrido, cuando me decían que había que meter la hernia, nunca levantar el lápiz. Y igualmente, claro, perfecto. Y esa es una forma de que a uno lo enseñaba mucho y yo ponía mucho cuidado. Soy una persona común y corriente, no sé, bueno, dicen que no tengo brazos, pero me sobran los pies para escribir, para muchas cosas, para pelar, para cocinar. Yo también cocino, lavo. Conozca la rúbrica que se gasta. Ah, la rúbrica. Ah, la rúbrica. Ah, vamos a mostrarle la rúbrica. Esta es la rúbrica mía. Ya saben, para cuando quieran falsificarle al doctor Wilson la rúbrica. Espectacular. Muy difícil de falsificar. No me atrevo. Tremenda rúbrica, hermano, lo felicito. Y en caso de que usted le hagan una llamada, un WhatsApp por Android, ¿cómo manipula el teléfono? También lo puedo, por ejemplo, una llamada. Marca la clave. Bueno, que pasa, marca la clave. Es muy, muy escondida. Bueno, y busco el número, por ejemplo, en el WhatsApp. Busco el WhatsApp, la persona que voy a buscar. Lo llamo, por ejemplo, culano. Por menos que no le hayan pagado un documento, ¿vale? No, 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 yo no. Así es, hermano. Bueno, vamos a dejar por aquí el número de teléfono en pantalla. Las personas que quieran contratar. ¿Cuál es su especialidad? Bueno, yo soy abogado de la república. Yo me meto en penal, mercantil, laboral, agrario, tránsito, trabajo. Cualquier cosa. Cualquier. Perfecto. Y a la orden con todo. Bueno, desde aquí de Tucaní, de la oficina del doctor Wilson, súper asombrado, de verdad, con esta firma, con esta letra, le apuesto que tiene mejor letra que yo. Así que, bueno, la cuestión es querer hacer las cosas, hermanos. Así que, bueno, esto es un verdadero ejemplo para todos los venezolanos que vean esto, es importante. Bueno, mientras que uno tenga respiro, el aliento de respiro, de seguir adelante, hay que echar plazo. Porque de resto, estamos muertos. Bueno, así es, hermano. Me despido. Bueno, gracias. Le doy un abrazo porque no le puedo dar la mano. No, tampoco le doy. Ni que no se dé la mano. Hasta luego.